del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, justamente. Esto es una gran noticia, esto empezó a funcionar ya el miércoles pasado y para conversar sobre este programa recibimos a Vanessa Canepa, justamente que ella es gestora de User, Unos Cracks en Robótica. Vanessa, gracias por este ratito. No, por favor, gracias a ustedes. Por favor, y contarnos primero la importancia de que este programa llegue justamente al inicio y bueno, ¿de qué trata? ¿Cómo está armado? Bien, bueno, Unos Cracks en Robótica es un programa que existe hace 10 años, de hecho este nombre lo crearon la primera generación de gurises que en ese momento todavía no era User. Y bueno, se trata de talleres de sensibilización y clubes de robótica. Con talleres de sensibilización me refiero a instancias que siempre son como una vez, en escuelas, en liceos, siempre con niños, niñas y adolescentes. Como para introducir un poco la robótica y luego quienes están interesados pasan como a esa instancia más de club, que en general son los sábados, fuera de la educación formal, digamos, y ahí profundizan mucho más. Esta instancia es como un poco particular porque en realidad es como ya taller y club de una al mismo tiempo. Son con gurises que están en el centro de desafío de Inisa, que queda ahí en Chimborazo y General Flores. Y parte un poco como de un interés desde la Fundación Cien Arte de poder empezar a trabajar en contextos de privación de libertad. Nosotros veníamos trabajando ya en la zona de la cuenca de Casavalle. Hemos trabajado en la organización del Padre Cacho, ahí en San Vicente. También en el Liceo 73, en el primer caso con niños y niñas y en el segundo con adolescentes. Y ambas fueron trabajadas también en conjunto con el Centro Berit de la Universidad Católica. Ellos tienen bastantes contactos en esa zona, trabajan mucho ahí. Y además también uno de los ejes en los que trabajan ahí en ese centro de extensión es la privación de libertad. Entonces ellos, nosotros les propusimos que estábamos interesados en trabajar en este contexto y ellos dijeron que también se querían sumar y poder trabajar en conjunto y aunar ideas, vamos a decir. Qué bueno eso, justamente. Y eso, hablamos de jóvenes en privación de libertad. Entonces, claro, el acercar estas herramientas también, esta motivación, ¿no? Digo, tiene varios aspectos positivos. Totalmente. Seguramente. Y se adaptó, ¿no? Para este caso en especial. Sí, y no, en realidad. Primero pensar que... No es que tiene características especiales como para tratar... No, no mucho. La verdad es que si nos ponemos a pensar como en la población que está ahí, muchos son gurises que ya iban al Liceo 73, como de la zona. Entonces también es como más o menos la misma población en ese sentido. Etariamente hablando también, ya hemos trabajado con adolescentes. Entonces, como que adaptar en sí, no mucho. Sí, como que hay que tener como un mayor cuidado en ciertas cosas como más, nada, como con el sistema, con las autoridades y demás. Claro, sí, todos los procesos, digamos. Exactamente. Claro. Y no se necesita conocimiento previo, ¿verdad? No. Eso está buenísimo también. Porque, de hecho, en realidad algo que trabajamos desde la fundación, con todos los talleres y clubes, es poder acercar la robótica desde un lugar súper lúdico, siempre desde el juego. Primero y fundamental... Es muy atrapante, además. Totalmente. Y primero y fundamental, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Claro. O sea, si no los atrapamos desde ahí, quizás agarrás a alguien que a gusto es demasiado. Claro. Una robótica y decís, está, no, me encanta. Obvio. Si no tenés a un Jimmy Neutrón. Sí, sí, tal cual. Pero si no, en realidad es muy importante trabajar desde el juego, desde el lúdico. Exactamente. Ahí estamos viendo alguna de las fotos, justamente, porque, claro, esto ya sucedió el 7 de septiembre, que comenzó. Exactamente. Hoy nuevamente. Sí, vamos a ir todos los miércoles en la tarde. Y la idea es ir hasta diciembre. Buenísimo. Con posibilidad, ya estamos hablando, de poder seguir el año que viene, extendiendo también, porque también nosotros nos manejamos mucho en semestres, pero ahí en realidad es lo mismo. Entonces, como poder seguir sosteniendo, incluso en el verano. Y también como un proyecto muy importante para nosotros es poder extender a centros femeninos. Bien. Porque, bueno, en este caso es masculino, son todos varones, pero para nosotros es muy importante poder llegar. Absolutamente. Sobre todo porque además es una disciplina muy masculinizada. Muy masculinizada, que sabemos que es difícil muchas veces el dejar, el entrar en lugar que van teniendo las mujeres, que está buenísimo que ustedes lo lleven a seguir. Así que felicitaciones, un gran trabajo que vienen haciendo. Si la gente quiere conocer un poquito más de User, pueden entrar a las diferentes páginas, porque está la de User justamente, bueno, en la Sinarte también, para seguir conociendo estos programas. Sí, tanto en las redes sociales, en Instagram, también hay una página web donde ahí vamos actualizando bastante y también se pueden, desde la página web, anotarse a un boletín que vamos enviando con toda la información. Con toda la información. Vanessa, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Súper completo. Así que, bueno, está buenísimo esto que abre mundos, ¿no? Así que que llegue la robótica a distintos jóvenes y mujeres, niños, todos, que llegue. Que está excelente el trabajo que vienen haciendo. Ahora nos vamos con Ani, porque ya estamos cerrando el programa de hoy. Exacto.